En vivo, desde Ciudad de México, el Juan Diego de la Noticia, el charro de la desinformación, la golondrina de las despedidas, Chumel Torres. Gracias, gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Gracias, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Gracias, bebés. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por todos por venir. Gracias. Último pulso de la temporada. Ya se acabó esto. Ya se terminó. Gracias a todos por venir. Este es nuestro último pulso de la temporada. Muchas gracias por venir. Yo también te amo, bebés. Donde quiera que estés vos, que no reconozco. Ah, sí, te reconozco. Este es el último pulso de la temporada. Muchas gracias por venir. Ha sido un año bien cabrón, como saben de muchos cambios, para empezar por este. Y la neta es que en los Aguascalientes, ya, gracias. Tienen que estar cargando así, tú le traigo. Hacemos el último pulso de la temporada porque ya empieza todo el mundo a irse de vacaciones y ya neta no hay notas. O sea, van a ver que todo está ya medio de hueva, que tuvimos que poner la nota del SIDE, que a todo el mundo nos va a verga un poco. Perdón, SIDE, pero cierra. Y esto va a ser una pequeña sorpresa que me tienen mis escritores porque los liners, en el último programa, los escribieron ellos y yo sin verlos. Entonces, no sé qué voy a leer. Y no da risa. Ustedes sigan conmigo, ¿ok? Vamos a empezar. Osvalito, ¿están listos? ¿Fallito? Vamos a empezar. Tres, dos, dos. ¡Ay! Desarrollan un aparato que puede borrar la memoria. ¡Perfecto! Así puedo borrar el momento cuando hice el video de Cielito Lindo con los de Miles Wexicans. Miss India gana el concurso de Miss Universo. ¿Qué tipo de India? Pregunta tu abuelo racista para ver si ofenderse o excitarse. AMLO felicita al Atlas por ser campeón después de 70 años. ¡70 años me van a recordar que hice el video de Cielito Lindo! Hacienda anuncia que el día 15 de diciembre es el último día para pagar los aguinaldos. Y yo, José Manuel Torres, dejo como video de testigo legal de mi compromiso de darles triple aguinaldo a todos los de Máquina y dejarlos que me hagan un beso pipo cada vez que me vean. Elon Musk es nombrado Persona del Año por la revista Time. ¡Vaya! Con que así se ve un ingeniero que triunfa sin tener que ponerse pelucas y decepcionar a su papá. Digo, a su papá. ¡Ah! El PRI se declara centro izquierda y feminista. ¿Ah, sí? Pues entonces yo me declaro alto heterosexual y feminista también. Celia Lora confiesa que no se quiere casar. Y yo, José Manuel Torres, dejo este video como testigo legal de que algún día te convenceré de lo contrario, chiquita. ¡No! Y termina la temporada de El Pulse en Vivo. Y si usted se quedó con ganas de verme, puede encontrar el flashmob que hice en un centro comercial de Chihuahua. Así usted encontrarlo como flashmob aspas. YouTube.com flashmob aspas. Yo soy Chumel Torres. No, 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 permíteme, permíteme, Chumel. ¿Por qué pones a la gente a buscarlo? Si te lo podemos poner en este momento, claro que sí. ¡Feliz Navidad, Chumel Torres! ¡Difúntame! ¡Córrelo! ¡Gracias! Yo soy Chúbal Torres y este es el último Pulso de la República. ¡Vámonos! El Pulso de la República. El Pulso de la República. El Pulso de la República. ¡Fuerte, chiquilados! Muchas gracias por venir al último Pulso de la temporada. Muchas gracias a mis escritores por esta tan bella broma. Vamos a empezar con... Es mi único punto débil. Ese era, güey. Yo ahora lo conoce todo pinche México, güey. Amigos, vamos a empezar rápidamente. Amigos, andar hablando de cosas de las que no tendrías por qué estar hablando. Es como... yo stop diciendo, mira, ese era mi departamento. Bueno, pues esta semana hablar de lo que no tienes es el no mamen ya no surgirnos de vacaciones en el último Pulso de la temporada. ¡Perros! De la noticia. Lo han tenido porque el pasado 1 de diciembre, durante la celebración del Llorona Capital, que la Cuarta de la Organizó, por los tres años de la toma de protesta, el presidente amenizó con sus grandes éxitos como la Calle de la Sedena, No rompas más mi pobre Calderón y... Nintendo Go Breaking My Heart. Andrés Manuel López, que es un gran chiste, eh. Andrés Manuel López Cantador también aprovechó los micrófonos para hablar sobre la revocación de mandato. Y ustedes me preguntarán, ¿chumocracia participativa? ¿Qué tiene eso de malo? Y yo le responderé. A ver, hijos de la chingada. Llevamos semanas explicando que el presidente no puede hablar de este tema por una ley que además aprobó Morena hace meses. AMLO rompiendo una ley que acaba de aprobar. Es como tu papá regañándote porque llegas borracho mientras se mete heroína. Es como, papá, es mi heroína. El INE le explicó al presidente que no puede usar foros ni recursos públicos para promocionar la revocación del mandato. Y, a continuación, un video del presidente usando foros y recursos públicos para promocionar la revocación del mandato. La revocación del mandato y para afuera. Por eso, llamo a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas, para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia. Y miren, el mensaje por sí mismo no está mal. El problema es que no debe hacerlo. El problema es que él es el presidente y debe respetar las leyes. El problema es que Andrés Manuel es el anciano más terco que Chete Fernández que no acepta un trasplante de hígado por si era de alguien gay. ¿Alguien sabe cómo sigue de salud? Y ojalá bien. Y ya lo sabemos. Lo que más le gusta en el mundo a nuestro presidente es andar en campaña aparte de irse de misionero a Nayarit. O venirse de misioneros porque ya estás en Nayarit, entonces te regresas. Es lo que mejor le sale. Está bien oscuro el pulso de hoy, ¿eh? O sea que... Agárrense, güey. Solo que ahorita el tema de la revocación va de nuevo. No puede. Pero para él esta es su segunda naturaleza. Es algo que no puede controlar, digamos. Ok. Toma uno. Recuerde, presidente, en este mensaje tiene que celebrar sus tres años sin promocionar, por favor, la revocación de mandato. ¿Ok? Ok. Entiendo. Ok. Va. Ok. Prevenido. Y grabando. Pueblo de México, les quiero agradecer porque hace tres años me eligieron de presidente. Y hoy, tres años después, me van a ratificar en la revocación de mandato. Corte, 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 corte. A ver, este, iba muy bien, presidente. Nada más acuérdese, por favor, no mencionar la revocación de mandato, ¿sí? No mencionar. Grabando de nuevo. Córrela otra vez, córrela. No mencionar revocación. Revocación, sí, por favor. Ok. Grabando. ¡Mexicanos! Hoy se cumplen tres años de que todos me la pelaron en las elecciones. Y para festejar, me la van a pelar en la revocación de mandato que haya. Corte, 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 corte. A ver, a ver, este, una más, por favor, sí. Hola a todos. Yo soy el presidente de revocación, López Obrador. No, 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 no. Revocación de mandato. Es lo que se necesita ahorita. Revocación de mandato, sí, señor. La revocación de mandato. Revocando. 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 A, a, a. Denme una R. Denme una E. Denme una Bocando. Este es Revo y esta es Cassión. Chicos, es tu madre, candelón. Revocación. Revocando. Revocando. A, a. Revocando. A, a. Revocando. Y por supuesto que luego que volviera a romper las reglas de atrás. Por supuesto que luego de que volviera a romper las reglas, los demás partidos llamaron a línea a intervenir. En donde determinaron que el presidente sí había hecho algo, que iba en contra de la Constitución y las leyes. Y le mandaron un ordenamiento para que dejara de hacerlo. Que va a tener el mismo efecto que cuando mi equipo me pide que deje de llegar cruel programa. Los va a ignorar y más adelante va a tener que demostrarles quién es el jefe. Lo peor es que ahorita ni sabemos si la revocación de mandato se va a llevar a cabo. A estas alturas ni siquiera se han juntado las firmas necesarias para hacerlas. De hecho, para poder lograrlo se tendrían que llenar 80 encuestas por minuto. Y todos sabemos que eso lo puede hacer solamente una persona. Papá. Desde el Pulse de la República queremos que ya pase todo este desmadre. Que dejemos de seguirle el juego al presidente que solo sabe inventarse pendejadas para distraerse. Y distraernos de lo que debería estar haciendo gobernar al país. Pero sobre todo, lo que más queremos desde lo profundo de nuestros corazones es irnos de vacaciones, güeyes. No hay noticias de nada, de verdad. Ya le estamos rascando al fondo. Metimos lo del CIDE que toma un drone a huevo horrible, pero... Regresamos. ¡Corte! ¡Así es, no ven, no ven, no ven somos! ¡El Pulse de la República! En su último capítulo. ¿Qué es esto que suena? ¡Esto! ¡Esto es el flash! Charalitos, el PRI. La maldad echa partido político. Miren, si Morena es la enmadranastra pendeja, el PRI es la madrastra malvada. De hecho, se dice que si mencionas al revés sus siglas dentro de un cementerio, el invocante despierta los horrores más primitivos en una eterna pesadilla de locura, devastación y muerte. O como yo la llamo, mi ex. Aunque pareciera que Morena lleva eones en el poder, los más viejos de la tribu recordamos con terror. Cuando los tricolores escudos del PRI pendían sobre nuestras cabezas, como una maldición, como una epifanía veloz. Y la semana pasada tuvimos una pequeña remembranza de aquellos tiempos en que el PRI se sentía la sendalla de San Lázaro, cuando su presidente y tronco de carnicería que quiso ser humano, Alejandro Moreno, aseguró que al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, le tiemblan las chichis y no lo conocían en ningún pueblo. Ese es el PRI, el bueno, el PRI y el Xumel, el PRI prepotente, imponente, insurgente, el PRI corrupto, usufructo, agueducto. El PRI es toda una institución como para que venga cualquier chamaco nalgazmeada a querer hablar mal de nosotros, resulta, no mames. Ay, oiga, Don Corruy, ya no mames, salen en todos los programas y acá, mire, no tantito, siempre el mismo personaje. Pues, al menos Paco de Miguel se cambia la peluca, va a ser la misma voz, pero se cambia la peluca. Cállate, infeliz, adorador de sexos igualitarios, al tuyo. Fui del PRI, fui, del verbo puer. Ahora soy de Morena porque el pueblo y la nación así me lo demandó, así me lo requisitió, así me lo adjudicionó a mí. Pero una vez del PRI, siempre el PRI, semper fidelis, semper pridelis. Ese muchacho, el Colosio, le dio toda la cara al papá. Papá que trabajaba con nosotros, al que mucho trabajo nos costó enfrenar, apoyar. Y llegaba el momento, pues, todos saben lo que pasó, digo, no es secreto. Digamos que pidió su liquiación, hombre, no, no más, no más que sin pedirla a él, o sea, no más él, se le dio, ¿no? Digámosle. No, no, no sean cínicos, don Corrutón. ¿Cómo le piden que no hable de su papá? ¡Si es su papá! Ustedes son los que han lucrado con su nombre todos estos años y ni siquiera se ha resuelto el caso. Ese es el problema. Con ustedes los PRI, ¿por qué? No saben jugar limpio porque nunca han tenido la necesidad de hacerlo. Buena ultimada, madre en mente, ¿tú qué vas a ver de PRIismo? Pinche maricondio, lesbíblico, intergénero, homoparental de la comunidad. HTTP, mijo, estás muy mal tú con esas ropas que te pones. Dijo, veme. Gracias. Así es, amigos. Y todo este odio PRIista, odio PRIista, el mejor de los odios, es porque hace unos días se publicó una encuesta en la que Colosio Junior, Colosito, es uno de los favoritos en la contienda por la presidencia en 2024, aún por encima de todo el PRI y cualquiera de sus candidatos. Y por supuesto que los resultados de esta encuesta no fueron del agrado del PRI, porque como siempre en la vida, el PRI cuando no gana, arrebata. Es como, es como Taylor Swift cuando la cortan, güey. Te va a atormentar por el resto de tu puta vida, mija. O sea, terapia Taylor Neto, está tan cabrón, hombre. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano ya defendió a su representado en un video en el que palabras más, palabras menos, básicamente les dicen lo siguiente. ¡Ah, pinchi, pinchi, John, para eso me gustabas! Te sientes muy verdolaga, muy mamá Dolores, muy pájaro, mejor. ¿Y cómo saliste en las elecciones de gobernador, papá? Ni una pinchi me dio que ganaste. ¿Cómo quedaste en Campeche? Hace años que era tuya, güey. Te ganó Laida Sanzores. La Sanzores. Es el Kumamoto fea. No, yo ya mejor ya dejaba mi registro. Dejaba de dar lástima a mi perro, la verdad, güey. Déjanos gobernar a las nuevas generaciones. Ya no le sabes. Ya estás carcamal, güey. Ya hueles a panteón, mijo. Ya esa cobija ya está muy miada, mi re, la neta. Ahí lo tienen charalitos todo. Ni empiezan oficialmente las campañas y ya comenzó la guerra sucia. Todos contra todos. Ya nadie nos extraña. Así lo han hecho siempre. Lo que sí será interesante es que, a diferencia de otras veces, ahora tendremos dos Pris. El PRI de siempre y el nuevo PRI, Morena. Y, como peces betas, hay que dejarlos que se maten entre ellos. Créanos, ya ha pasado. Regresamos. Amigos, las malas noticias. Aquellas que con tan solo escucharlas el cuerpo comienza a apretar músculos que normalmente no se ejercitan mucho. Generalmente las malas noticias comienzan con un tenemos que hablar, pasando por el famoso ¿Por qué te da tantos likes, Romina? Y muchas veces, a huevo, o simplemente un cámara, ya se la saben, es suficiente para que se te vaya el aire, respires frío y, como prometido de Belinda, te vayas olvidando de tus bienes materiales, carnal. Acepto el ya se la saben de Belinda. Pero no, amigos, hoy no. Hoy no hay noticia mala, sino una muy buena. Y ustedes dirán, ¡ah, cabrón! Pero si este programa es básicamente un bucaque de malas noticias. No google bucaque, señora. Por favor. Aquí hay más malas noticias que una prueba de embarazo después del Flowfest, hombre. Que el Flowfest es como el Conalé, pero al aire libre, ¿me entiendes? Queremos aprovechar. Es la verdad, es la verdad. Yo solo tengo un compromiso con la verdad y esta es. Queremos aprovechar que ya se siente la Navidad para hacer las paces. Entonces, un momento y entregarles a ustedes una sonrisa en forma de esperanza. No la panadería. Pero nos podría patrocinar sin pedos. Ya vieron a mi equipo, o sea, no mames. Es por eso que queremos darles la noticia acerca del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. La cual no será solamente para mayores de 60. No, amigos. El presidente acaba de anunciar que la vacuna va a ser universal. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡A ti te va a tocar vacuna! ¡A ti también! ¿Quieres vacuna? ¡La tienes! ¡Tú! ¡Tú también! ¡A ti también! ¡Te va a tocar pinche vacuna, mi rey! ¡Muy bien! De hecho, amigos, revisen abajo de sus asientos, por favor, los que... Hay un chingo de chicles, si los pueden despegar. Por favor, ¿no? Esto contradice la declaración que dijo el subsecretario de salud, Bújo López-Gatell, ¿quién dijo que, según la OMS, no existe evidencia científica para que las dosis de refuerzo sean necesarias para el resto de la población? Porque nada es más gratificante que ver cómo tu jefe te deja como un reverendo pendejo frente a todo el país. Es delicioso, güey. Es cabrón. Y a pesar de que son buenas noticias, estoy seguro de que nos encontramos personas nefastas como esta. Güey, o sea, ¿qué pedo con este gato, güey? Ya se vendió al pinche naco de AMLO, güey. ¡Qué horror, cabrón! Te apendejas cinco minutos, güey, y ves al pinche chumel ahí dando las nalgas por unos pesos del gobierno, güey. En serio, güey, qué pena, güey, neta, güey. Qué pena. Estaba mejor cuando eran pobres, güey, la verdad. No, vato, o sea, yo solo dije que está chido que a todos nos van a tocar vacunas. Está bien. Sí, güey, así empiezas, güey. Así empiezas. Luego vas a empezar a decir que todos sus ventajas, ¿no? Tener AMLO de presidente, no mames, güey. Te mama la guerra. Pues sí, o sea, alguna vez, tal vez sí. ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves? Güey, pinche vendido, güey. ¿Cuánto te pagó AMLO, güey? O sea, ya eres de Canal 11, güey. Güey, te vas a empezar a poner moreno. O sea, te van a empezar a perseguir en los minisos, güey. ¿Eso quieres, güey? Claro que no, güey. Te revisan las bolsas, o sea, como si fueras ladrón, güey. Está cabrón. Cabrón, ¿qué tiene de malo que nos pongan el pinche refuerzo? No, nada, güey. O sea, nada. Pero seguro vamos a tener que irnos a poner a un pinche tianguis, güey. A un balneario, no. A un copel. Un puto copel, güey. Qué asco. ¡Chá! ¡Chale, mi chum! ¡Qué mal pedo, güey! Nunca había conocido a alguien que llegara nomás a quejarse así sin argumentos, güey. ¡Qué de la verga! Ah, sí, ¿verdad? Nunca había venido alguien a quejarse a los pendejos sin argumentos, ¿verdad, Beto? Sí, claro. A ver, me cagará AMLO, pero esta sí se la aplaudo. No pasa nada. ¡Ya, cabrón! No estés jugando con eso, güey. Es que... Estás defendiendo a Andrés Manuel, ¿verdad? Yo sabía que este... Este iba a llegar, güey. Yo sabía, güey. Le dije a la virgencita... ¡Pinchito, güey! Dios te bendiga, mijo. De verdad, te quiero mucho. Todavía no sabemos... Gracias. Es que sí se conmueve, Betito. Pues llevan años de enemistad. Todavía no sabemos cuándo empezará, ni cómo. Y conociendo la velocidad del gobierno, seguro esto arranca en seis o ocho meses. Pero si ya aguantamos casi dos años a que nos vacunaran, aguantar seis meses para el refuerzo no suena tan mal. AMLO dijo que ya se ha destinado alrededor de cuatrocientos mil... Cuarenta mil millones de pesos para la compra de vacunas y que México ocupa el séptimo lugar en el mundo de disponibilidad. Válgame la verga. Y para rematar, buena noticia, es que la vacunación de refuerzo será con la AstraZeneca. O sea, con la chida, la que te da fiebre y alucinas y todo el pedo. Es la buena, ¿no? Esa chisla que parece como chocón un poquito... No es a chingar a la vacuna china que viene dentro de un Alcatel, tampoco mames. Y lo ni te dejan entrar al gabacho. Pero desde el pulso nosotros queremos desearle una feliz Navidad al gobierno, quien por fin parece que está entendiendo que la salud no es un privilegio, sino un derecho. Al menos con ese tema queremos llevar la fiesta en paz y esperar a que le metan velocidad al refuerzo. Así que ánimo a cuidarse en lo que llega y después de esto podremos deshacernos de este pinche horror. Bueno, o sea, de ese también y de la pandemia. Regresamos. Charalitos, armar un pancho. No solo reservado para el pasillo de juguetería cuando tus papás no te querían comprar la figura de acción de las tortugas ninja con cinco puntos de articulación. Armar un pancho a veces tiene un propósito legítimo y a veces, solo a veces, ese propósito es positivo o noble incluso. Es no necesariamente el caso este, pero es bonito recordarles que existe bondad en el mundo. ¿Sabes qué más existe en el mundo? Las figuras de las tortugas ninja, pero las originales. Las que no tienen rebaba, ¿eh? No había tortuga que se llaman Mauricio. Papá, jamás me pudiste engañar. Esta vez el pancho en cuestión comenzó con la directora del Conacyt y persona que pone el Bú en Buya, la doctora Elena Álvarez Buya. Manteniendo viva la bonita tradición institucional de pasarse las reglas por la Donatello, nombró a José Antonio Romero y señor que reparó a Woody como director general del Centro de Investigación y Docencia Económica. Está igualito, güey. Sí lo ves así con el lete. Encargada de formar investigadores de ciencias políticas, sociales y fans de Panteón Rococo. Esto como facultad de Sociología después de las dos de la tarde huele sospechoso, a pesar de que la institución tiene protocolos hasta por la marihuana que fuman los estudiantes. Para la asignación de puestos, la votación no fue transparente, no se le permitió la participación al cuerpo estudiantil y al observador designado tampoco. Y sospechosamente, el comité de votantes incluye a amigos y coautores del director general. Desde el pasado 29 de noviembre, profesores y alumnos tomaron las instalaciones del SIDE y extendieron una invitación a la doctora y a Romero a una mesa de diálogo, a lo que la institución respondió con la clásica y legítima movida sociopolítica, conocida como la... ahorita no, joven. Dejando su silla vacía. La doctora Buya se reunió de manera virtual con el cuerpo estudiantil, se chapalearon las babas por tres horas y finalmente terminó por aceptar la legitimidad del movimiento, prometiendo establecer fecha y hora para un diálogo con el fin de resolver la situación de manera pacífica. Pero al día siguiente, su oficina contactó al cuerpo estudiantil para temas de logística y en vez de revisar quién llevaba el postre y de qué talleres iban a hacer las peleas conmemorativas, les dijo que con todo gusto lo recibían siempre y cuando entregaran el edificio, accedieran a una reunión sin maestros ni prensa y que todo esto sucediera en las instalaciones del SIDE. O sea, les digo, ok, sí, sí, nos vamos a ver, pero sin prensa, puertas cerradas, sin testigos, si no la avisiste a nadie, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un casting con Luis de Llano? No. Los estudiantes respondieron jugando a la carta de ¡Ah, te mamaste! Siempre decimos esto con esta carta. Y la reunión se pospuso hasta nuevo aviso, aprovechando que ya tenían esto de la tarde libre, hicieron público su pliego petitorio, que es un documento que detalla sus demandas y no una pequeña galleta en francés. Petitorio, está bien muy... Y dice lo siguiente. Primero, firma por parte de las autoridades del CONACYT nuestra carta de compromiso de no represalias. Segundo, generación de un asamblecito diantil permanente que tenga incidencia en los procesos administrativos internos del SIDE. Tercero, solicitamos el reinicio del proceso de designación para el puesto de dirección general. Víctor, 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 Víctor. Víc, Víc, Víc. Sí, Víc. Sí, Víc. O sea, sí nos interesa mucho esto del SIDE a todos. Está muy padre, pero... Me estaba sirviendo un café ni lo estaba escuchando. Sí, yo tampoco. Oye, este... Sí, yo tampoco. Oye, ¿habrá manera como de... No, claro que sí. A ver, permíteme aquí... Vale, gracias. Con la otra vez. Y esto fue lo que dijeron los estudiantes. Muy importante. Contundentes palabras de los estudiantes. Nos vale la rica. Sí, es un poco como la cara de Imanol. Nos vale la rica. La carta de no represalias ya se les había prometido, pero igual que cuando te dicen que Dios te bendiga, en el tono está todo. El cuerpo estudiantil se tomó la molestia de redactar su carta y dejar la lista nada más para que la doctora la firmara, no más que en una jugada conocida como el reverse del pastel, Buya redactó su propia carta y la publicó sin conocimiento del cuerpo estudiantil. Viéndolo desde afuera, pensarías que la situación está tensa y nadie está cediendo, pero el viernes la doctora finalmente mostró su mano y entre patadas de abogado formalmente salió con la vieja confiable, el infalible sinónimo de no tengo argumentos, el greatest hit de la 4T. Por supuesto que me refiero a él, ya politizaron el conflicto estudiantil y nos están usando para sus intereses políticos. Los estudiantes solamente quieren tener voz y voto en temas que les afectan directamente. Y si Romero fuera calificado, como dice, no hubieran tenido la penosa necesidad de mostrar al país lo contrario. Aquí la que se ve mal es usted si no quiere acceder ni a un simple diálogo. Así que por favor, señora, ya siéntese en la mesa de diálogo con los estudiantes. Póngase a jalar. No sea como uno. Regresamos. ¡Venga, perros! ¡Dios, bienvenidos al Pulso de la República! ¡Esa es que haría llover! ¡Esa es! ¡Ya fue la llorona! Amigos, esta nota no va a estar cagada. Y es que cuando tienes que dar una noticia que involucra pérdidas humanas, siempre es difícil encontrar el lado cómico. Sí, ya sé que es una contradicción viniendo de alguien que se ha burlado de gente fallecida en numerosas ocasiones, pero en mi defensa. No me burlo de los muertos a menos de que ya estén más fríos que los frenos del Mercedes Benz de la Princesa Diana. Porque hay tiempo, hay tiempo para todo y a veces nosotros mismos tenemos que ponernos un alto como el suelo del avión de Jenny Rivera. Y ok, ok, no se enojen. No me vayan a querer colgar. Como a Robin Williams. Sin embargo, les dije que iba a estar feo, les dije, se les advirtió. Sin embargo, a veces tenemos que encontrar de quién o qué burlanos para poder hacer más llevadera la tragedia que ya es vivir en Latinoamérica y la tragedia aún más grande que es morir en Latinoamérica, específicamente morir en México. Y aunque nos mama decir que el mexicano se ríe hasta la muerte, la verdad es que somos bien pinches chillones cuando nos pegan donde nos duele. ¡Hola, amiguitos! Soy el paechillo Chispotín. ¡Hola, Chispotín! Y hoy les tengo un mensaje muy importante. Se murió don Chente, charro de buen titán, también camisita, la vamos a extrañar, una hora bien puerco y que... ¡Vá, espérate! ¡No, no, no, bueno! ¡Pero, chispotín, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Un beso así, Chispotín. Ok, oigan, tenemos que darme otra serie en serio, ¿eh? O sea, no se han arreglado. Es real, es real. El pasado 9 de diciembre un trailer que había viajado con más de 150 migrantes, en su mayoría guatemalteco, se volcó en Chiapas de Corzo, dando como resultado, hasta el momento de escribir esta nota, 55 personas fallecidas y más de 109 heridos. Estos son los datos. Esto fue lo que pasó. Pero sucedieron muchas cosas antes para llegar a este punto. ¿Recuerdan la hogachón que era Peña Nieto ante Estados Unidos? Las innumerables denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la pasada administración. El incansable activismo promigrante del padre Solalinde antes de que ganara AMLO. ¿Sí recuerdan? Bueno, pues al parecer nadie de los que trabajan en el actual gobierno no lo recuerda y mucho menos sus fans porque no les conviene ya que ahora que estamos peor porque ahora estamos peor. Durante la administración de Andrés Manuel López de Portador se han detenido en nuestro país más migrantes que nunca. Nuestras fronteras son como Belinda. Si eres pobre tus oportunidades de entrar son casi inexistentes. México actualmente tiene las cifras más altas en detenciones de los últimos 20 años. Sí, somos el muro que quería Trump. Gracias, Andrés Manuel. Tampoco crean que el taller se volcó en chapas como esa verruga después de tu retiro espiritual en Tulum y apareció de la nada. No. Pero cuando el discurso diario del anciano es que ya se acabó la corrupción resulta difícil explicar cómo es que nadie vio no solo uno ni dos tres camiones llenos de indocumentados hasta que uno de ellos lamentablemente se volteó. Por supuesto que AMLO aprovechó este accidente para anunciar de nuevo su programa Quédate en México el cual promete trabajo y asilo a los migrantes que lo soliciten y el descarado senil prácticamente dijo que todo era culpa de Estados Unidos. Pero no hay acción. No hay acción. Hay este... lentitud. en mis cartas un texto que le envía el presidente Biden hablo también de este asunto y ya lo último es un llamado desesperado uno de mis textos a que se actúe. No le escribas cartas papá resuelve mijo o sea está pidiendo la ayuda al presidente de Estados Unidos para que le preste y no para resolver el cabrón ni le busquen este cabrón lo que quiere es más dinero. Puede que ya se les haya olvidado pero el programa Quédate en México se creó ojo con dinero que el gobierno de Donald Trump le dio a México para que ya no pasaran más indocumentados agachón peña mijos AMLO se agacha más que feminista escuchando a Bad Bunny cabrón ante estas mamadas macuspana la ONU esa que tanto le sirve al presidente hasta que no a través de su agencia para los refugiados dijo que ya no apoyará el restablecimiento del programa Quédate en México porque ya vieron que aquí aunque se esté usando dinero ajeno tratamos a los migrantes peor que Gloria Trevi y Sergio Andrade atiende a sus coristas o a sus bebés y actualmente lo único que se queda en México son los muertos no como Sergio y Gloria que más bien no es ellos usaban el programa Quédate en Brasil Kids la cloaca del via se les dijo se les dijo la cloaca del via cruz inmigrante ya está destapada desde hace mucho la problemática que enfrentan no es nada nueva quienes tienen que atravesar nuestro país para llegar a Estados Unidos están más desamparados que la chicha y derecha de una fan de Vicente Fernández ahora que rip pero como dicen los clásicos los que antes se quejaban ahora callan como momias y aunque de poco de nada sirva señalarlo esta tragedia tiene muchos responsables la pobreza y la desesperación ante la falta de oportunidades en la región que sin duda podrían ser las principales pero también está la corrupción la ceguera selectiva de las autoridades los programas de detención disfrazados de ayuda humanitaria y el asilo la falta de empatía el crimen organizado y hasta la infraestructura si ustedes quieren pero para los encargados de garantizar la salud y la seguridad siempre será mejor respartir culpas porque nunca van a aceptar que México cada vez está más lleno de tragedia cada vez más lleno de excusas y más falto de responsabilidades porque con el aumento de la violencia la crisis económica la falta de medicinas yo lo último que le diría a un migrante es quédate en México regresamos chiquillos muchas gracias por acompañarnos todo este semestre es el último pulso de esta temporada ya los chicos estamos muy cansados estamos muy agotados esperemos que tengamos unas buenas vacaciones ustedes también vayan con sus familias no piensen en pinche política disfruten y nos vemos aquí al regreso en enero si podemos pagar el estudio espero que sí pero de verdad muchas gracias por una gran temporada en lo personal este era desde que diseñé el pulso de la república esta es su forma final así era como lo quería yo un servidor desde que empecé hace casi 10 años y muchas gracias por compartirlo y por verlo y por ser parte de esto que de verdad todavía no puedo creer yo soy Chumel Torres y esto es el pulso de la república nos vemos regresando de vacaciones los amo estúpidos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!